Hola a todos, bienvenido nuevamente a un video más de la CB110 El día de hoy vamos a realizar limpieza de que arrastre En el que compren de piñón, cadena y catalina Sin desmontarlo de la moto Bueno, para esto vamos a necesitar ACPM Yo tengo aquí ACPM en este tarrito Vamos a necesitar trapos para limpiar el reguero y el mugre que tiene esto Ya saben Suscríbanse, por aquí hay un botoncito rojo para suscribirse Activar la campanita para que les llegue un video Cás que se suba un video de esta pendejada Entonces, vamos a proceder No olvidar los cuenteros también A echar de esto Esto es ACPM que no tengo montado en un tarro de spray Entonces, primero que todo vamos a limpiar la parte de acá No se olvide poner un trapito en el piso para que no va a manchar Ya tengo muchas manchas Tengo que limpiar todo eso Entonces, vamos a... Aquí lo he estado limpiando antes de hacer el video Y... Y pues, van a ver cómo va a quedar de aspero esto Porque esto, el ACPM aparte de lubricante Bueno, no es que sea un excelente lubricante Pero sí un excelente limpiador Sí un excelente limpiador Entonces, vamos a limpiar bien todo esto Este video voy a tratar de que sea cortico Entonces Entonces, va a intentar... Va a poseer el video para limpiar bien esto con las dos manos Y echarles... Este ya les muestro cómo va quedando Bueno, muchachos, vea Miren, vea Miren cómo limpia de sabroso esto A mí me gustan las ACPM es por esto mismo Que es como una especie de detergente Ante la misma grasa Y pues esto mismo lubrica las partes y todo eso Miren, vea Entonces va limpiando esto y va como acabando de sabroso Es bueno Y me alegro que se va haciendo abajo Entonces sigamos Pero limpia lo mejor que pueda Lo mejor que pueda limpiar esto Ya como quedó bien, que sabroso Entonces Ahora procedamos A pasar el, espero que trasero Y luego Seguimos con la cadena Para el trasero Prácticamente es lo mismo Solo que menos Tedioso Porque es que aquí ya Aquí en este Ya tenemos Ya Ya que Y está sucia la moto Aunque la de no como mucha lluvia No he podido lavarla bien Ya ahorita que termine esto Está en dos solcitos Entonces Vamos a lavarla ahorita Entonces aquí vamos Lo mismo procedimiento A limpiar Miren cómo va limpiendo de bien Ni queda He restregado nada Vea Y va limpiando Vean lo que ya les menciono Ustedes saben que yo lo que hago No es por venir a inventarla Ni nada por el estilo Todo lo que hago Es porque Yo lo he probado Lo he hecho Les repito No soy mecánico Simplemente Que me ha gustado joder con esto Y He ido aprendiendo de a poquitos Y es lo que estoy haciendo Compartir lo que aprendo Con ustedes Ustedes no es que yo sea mecánico Pero entonces Si yo hago las cosas Es porque me han funcionado Y han servido Entonces Vamos a Pasar el trapito Quitar este mugre Y no lo baño así Porque no Trapito y listo Les va a dar una recomendación Si lo van a limpiar Así como estoy haciendo aquí Hágalo Si están arriba Hágalo hacia El lado Cuando estén acá Abajo No se les ocurra Hacerlo hacia acá Porque ya pasó Porque ya pasó Que mi hermano Metió la mano Y se dañó una uña Se enterró Uno de los chulos Del piñón Entonces Si están acá abajo Hágalo en el sentido contrario Si no Nos voy a ver Con las uñas dañadas Aquí Seguimos Limpiando Les voy a mostrar Como que ahora es Limpio Es que está Mucha lluvia Y entonces La lluvia Seca Al que agarrarse Lo pone a sonar feo Entonces Es mejor Mantenerlo Limpiecito Entonces Eso es lo que Estamos haciendo Yo muestro Un poquito De esto Bueno Aquí estamos En la siguiente forma Eso prácticamente Limpia solo Sin tanto problema Ni tanto visaje Entonces Esto va así Y ahorita Vamonos a la cadena La cadena Que ya es como más fácil Es como tipo Lubricación Vamos a ponerla Al girar a máxima Y la aplicamos Y va botando El mugre De una vez Ya si ustedes Quedan Después de esta limpieza Lubrican con Con Este Especial Para la cadena Ya puede ser Cadinol O Este aceite De Ese líquido Blanco Que venden De motul Cualquier Maricada De esas El punto Dejar Dejar Esto bien Limpio Quitarle Residuos De EDS Y dejar La cadena Y aquí De arrastre Lo más Limpio Posible Esto no va a quedar 100% Limpio No Otra cosa No se les vaya A ocurrir Bajar La cadena Si no No es por nada Pero yo un día Hicimos eso Y le bajamos La cadena A la otra Moto Y empezó A traquear No sé Por qué Traquea Después de que Una la baja Traquea Seguramente Porque la montan Al contrario Cualquier cosa De como estaba Anteriormente Entonces Eviten Bajar la cadena Igual Si quieren Hacer el mismo Procedimiento Este es el mismo Procedimiento Se hace para Limpiar El que De arrastre Cuando usted Lo bajan Hacerle mantenimiento Entonces Bueno Vea Aquí miramos Vea Lo que yo les decía Chablas al contrario Porque uno meta La mano hasta acá Y así no se va a machucar Uno los dedos Ahí chimbamente Y creo que toca Realizar una Tensión de cadena Va a intentar Dejárselas por acá Arribita Ya me dio el guante Por acá Arribita Dejála En el enlace Para la tensión Aunque creo que Me va a tocar Volver a revisar El video De la tensión De la cadena Porque En ese video No hablo De como hacerlo Simple muestro Muestro como Se hace Si ustedes lo entienden Pues listo Vamos así Si no pues me dicen Si les Si lo Si lo entienden O no lo entienden Y listo amigo Yo creo que eso es todo Limpiar todo Ya quedo La cadena Todo el mure que sale Ya después de aquí Termino Pego una lavadita A la moto La doy en mela Y en mela Y sale para pintura Listo Ya arrastre Vamos para acá Se ve la limpieza De la cadena Se nota La limpieza De la cadena El ACPM No se Pero tienes Como una especie De detergente Que afloja El mugre La grasa Pegada Todo Ahí se alcanza A ver Lo ponen aquí En otro lado Está limpio Mira como escurre El mugre Ustedes si ven Es lo que yo les digo Esto libera el mugre Libera todo Pero me gusta Utilizarlo casi que para todo Libera mucho mugre Todo lo afloja Ustedes amigos Espero que les haya gustado Este video Terminé de echar Una última limpiadita Todo esto Si les gusto el video Comenten Compartan Denle like Suscribanse Al pinche canal Y apoyen Estas pendejadas Que igual a todos Nos sirven Gracias por ver Este video Gracias por ver el 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 video